La verdad, esperaba sentirme más nervioso, pero la verdad es que me gustó incluso un poco. ¿Te parece que se haya bajado entonces de ese programa solidario que hacen en Punta Arena? La verdad es que no tengo que opinar de eso. Yo creo que sí, se hizo Juan Escobar. Ah, perdón. Yo creo que sí, se hizo Juan Escobar. Ah, perdón. Finalmente y después de una larga tormenta, salió el sol. Y es que en la última versión de los Copigüe de Oro, el hijo recientemente reconocido de Álvaro Salas, salió a la luz pública y desfiló feliz por la alfombra roja de la premiación. Miren, ahí está Soledad y Matías desfilando, haciéndole la presentación en público para todos acá en el Copigüe de Oro 2018. Bien, muchachos, se ven muy bien, ¿eh? Y es que han sido meses difíciles para el joven de tan solo 17 años, que este viernes se mostró de manera oficial ante todos los medios. Bastante cómodo, la verdad, esperaba sentirme más nervioso, pero la verdad es que me gustó incluso un poco. Nervios que con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en un pequeño gustito a los medios. ¿Será que quizás comenzaremos a ver a Matías más seguido en la tele, señora? Yo creo que sí. ¿Te gusta el tema del tema de televisión? Yo quiero estudiar periodismo, así que claro que me gusta. A lo mejor está con depresión. ¿Qué? ¿Por qué todavía se está escondiendo nada? Yo creo que sí, si se fuera es cobarta, perdón, cobarde. La verdad es que no tengo que opinar de eso. Me encanta esta pareja de madre e hijo, ¿sabe? Ambos lucharon hasta el final por lograr lo justo, lo que correspondía, lo pasaron mal, sufrieron, pero al final lo lograron y hoy triunfan y se muestran en los medios felices, desfilando por una de las alfombes rojas más importantes de nuestro país. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillos? Hoy es impresionante. Ya, chiquillos, estamos de vuelta y ahí estábamos viendo. ¿Por qué es esto? Y qué impresionante. Es que lo parecido que es este hombre. Que francamente, ¿cómo lo puede negar? Es Álvaro Sala en mejorado, por supuesto. Y mucho más joven, por supuesto, también. Es idéntico. 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 Como mira, la forma de los ojos, es muy parecido a Álvaro. Alguien le abre los ojos a ese niño, eso sí que no estudia periodismo. Pero imagínate, estaba pensando que efectivamente, de hecho, él en sus redes sociales tiene, futuro periodista. Sí, lo había mandado ya. Le gusta mucho. En algún momento hay mi hijo, yo feliz e intruso, a comentar. Le gusta el mundo de las comunicaciones. Como la que él, casi abogada, casi feliz. Sí, casi, casi. Le gusta el mundo de la televisión. Pero yo estaba pensando y conectándolo con estos mensajes que Álvaro Sala le habría enviado a Paola. O sea, si empiezan a tener una relación entre Matías y Álvaro, si retoman esta relación padre-hijo, Álvaro Sala jamás en la vida le va a pagar una carrera de periodista. Jamás en la vida va a querer que él siga involucrado en los medios. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es que todo es justa de Álvaro. ¿Qué pasa si lo ha de ser de Álvaro Sala? ¿Tú crees que a él le va a gustar que su hijo sea parte de los medios de comunicación? ¿Y tú crees que este niño después de lo que ha vivido va a dejar que el papá le diga lo que tiene que estudiar? Más allá de eso, Mario, estoy diciendo que él vaya a aceptar o no. Estoy diciendo desde la postura de Álvaro Sala. Tenemos un Álvaro que está prácticamente chantajeando a su hija. Diciéndole que se aleja de Aldo Duque. ¿Van a apurar la reconciliación? ¿Y ustedes creen que va a dejar que este pobre cabro estude de periodismo? ¿Le va a hacer la vida imposible? Yo tengo una idea mejor que María. Capaz que lo amenace también. Ahora, pero no es necesario si estudia periodismo tampoco que se dedique al periodismo farándula. ¿Por qué no lo dedicas que nosotros nos dedicamos a eso honradamente? Pero es el que le gusta. No estoy diciendo que se puede o no se puede. A lo que iba es que hay muchos tipos de periodismo. Por supuesto. Uno puede trabajar hasta en empresas. De todas maneras, haciendo PR, relaciones públicas también. Pero en todo caso, yo creo que también el ser familia de Álvaro Salas le va a servir porque también en los medios de comunicación, el linaje televisivo siempre influye positivamente. Tía es muy parecido a Álvaro Salas. ¿Le gusta este periodismo al maquillaje? ¿Le gusta el periodismo de farándula? ¿Sabes por qué le gusta? Yo sé por qué le gusta. ¿Por qué le gusta a Cata? Porque nosotros le ayudamos a que finalmente se supiera la verdad. Salir a la luz. ¿Cierto? Yo creo que por eso. Pues mira, perfectamente. Ya lo quiero. Es como un hijo de las farándulas. No. Porque nació acá. Yo conversé con Soledad y con Matías. Estaba la alfombra roja y había una carpa en el costado. Claro. Entonces yo me fui después a la carpa y conversé con todo. Había un cóctel, exactamente. No es que yo estaba cerca del cóctel, para nada. Pero, es verdad. Pero estuve conversando con Soledad y con Matías. Y de hecho Soledad me manifestó lo que está diciendo la Cata. Que están tremendamente agradecidos porque claramente el tema de que esto se hiciera público, que saliera aquí, también influyó en que las cosas avanzaran de buena manera para ellos. Entonces, yo creo que ellos están muy agradecidos con el periodismo espectáculo. Y yo creo que a él sí le gusta porque si no, no estaría pasando por ahí por la alfombra roja del copiguero. Eso es verdad. ¿Qué te parece la imagen? Analicemos el look de Matías, ya que estamos en esto. Como rocadilly. Guapo el cabro, ¿verdad? Es tremendamente guapo. Y es más, creo que... Como rocadilly. Sí, como rocadilly ese copo. Uno de los problemas, de los pequeños problemas que tiene generalmente el hombre cuando pasa por una alfombra roja, es la corbatita. Generalmente está... Es que es tan jodida. Generalmente se les tuerce, ¿cierto? Claro. Ha pasado en reiteradas ocasiones. Míralo, por favor. Se te enchueca la corba. Impecable. No, pues así de nada. Pero está pegado, ¿no? Está, pero impecable. Él está perfecto. Está perfecto. Porque básicamente en un traje de hombre, generalmente como que no hay mucho que destacar. Tiene que ser la tela, el corte, la hechura, todo eso. Pero siempre, el hombre como que siempre hay que andarle así. Y no será la percha también. Y él se ve fantástico, se ve guapo, el peinado maravilloso. Me encanta el peinado. Él se ve maravilloso. La verdad que yo encuentro que era muy necesario que él pasara por el copihue. ¿Por qué? Porque era el momento justo para que él pudiera mostrarse, para que pudiera dar la cara, para que pudiera mostrarle a todo este Chile que efectivamente él no tenía nada que ocultar. Que no había sido él el que había estado viviendo una vida de falsedad, sino su padre. Su padre que hoy en día le reconoció. ¿Quién es su papá? El Michael estaba comunicándose con unas personas, voy a transparentar, entonces el Michael dijo... Ay, no, que no, ojalá que no. Y le digo, tú no le digas que no vaya. Dile que vaya, porque a nosotros nos encanta el espectáculo. Tenemos que verlo. Si yo tuviera que aconsejarlo de corazón, obvio le habría dicho, como le he dicho a Soledad en otras ocasiones, Soledad, no vayas a primer plano, quédate en tu casita. Y no te ha hecho caso. No me ha hecho caso y después la Soledad, en verdad, bueno, la primera vez que fue dijo que en verdad no tendría que haber ido, habría, se confundió ahí un poco. La memoria. Y acá, lo mismo. Yo, o sea, si le tenía que decir, si era familiar cercano, y le hubiera dicho, no, no te vayas a meter ahí, ¿para qué vayas a ir? Pero, ¿cómo le voy a decir eso si a mí me encanta y trabajo acá? O sea, anda, muéstrate, dile al mundo. Yo confieso que le he dicho a gente que no. Yo me quedo con... ¿Ve? Yo no puedo. Lo que he dicho, no, 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 fíjate. Yo me quedo con un detalle que nadie ha visto. ¿Qué? Que nadie ha visto y ojalá... ¿Cuál es el detalle, Roberto? Cuando sale Augusto Schuster en la pantalla, después aparece justo Michael caminando por la alfombra y saludando, y nadie ha hecho algún tipo de comentario. No, 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 yo dije que no se cambiara de... No, 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 mira. Pero si él estaba trabajando, ¿qué estaba hablando? No, perdón, estamos invitando al señor Salas, yo voy a decir con su apellido, porque es el hijo de Álvaro Salas. Salas Rodríguez. Y aparece después de la pantalla, que aparece Schuster, que también se ve muy bien, aparece Michael, obviamente robando cámara porque nos saluda. ¿Por qué no pasemos la alfombra? Yo, mira, yo voy a hacer ahora y pinchar la pantalla, pero que todavía no. Ahora, ¿sabes qué? Y a mí se me ocurre que Michael estaba pensando en el futuro de Schuster, joven. Ahora nos va a salir un programa de humor. Sí. Un programa de humor donde lo que necesitan son talentos nuevos, gente inteligente. A vos. Ahí viene Michael, ahí viene Michael. ¡No! 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 ¡No!